... Hay gente que dedica más energía en criticar a la unidad, en trabajar y luchar para cambiar el gobierno. Incluso hay oportunidades que resulta sospechoso, que levanta todo tipo de suspicacias. No nos van a decir, no nos van a dar un ultimátum de qué debemos hacer o qué no debemos hacer por revocator. Porque hay gente especialista, y eso también, este que les habla, que siempre, siempre vaya la verdad por delante, hay gente que es especialista. Si las cosas salen bien, se montan en la tarima. Si las cosas salen mal, usted no los ve en la tarima. Y hubo algunas personas que hoy ponen ultimátum, reta, que no hicieron ni una convocatoria para el primero de septiembre, pero estaban el primero de septiembre agarrando cámaras. No podían ver una cámara de televisión porque van y la buscan. Ahora, yo veo gente que dice, piense usted esta contradicción. Bueno, si no se da revocatoria hay que pedir la partida de nacimiento. ¿Hasta cuándo vamos a seguir con el mismo disco rayado de la Sampía Nacimiento? Ya son las peleas, ¿sabe por qué? Por la platica que mandan de allá los gringos. Esa es la platica, ¿eh? Entonces ellos se asoman para ver, para que los gringos lo vean a quién le mandan la plata. ¿Por qué vía se la mandan?